Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana. Pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país. Y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza, se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas, también se llevará media docena gratis. Para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, le traemos una información desde Hades. Administradora de sus servicios sociales. O sea, una letra de Hades. No solamente para los comerciantes. Para los dueños de negocios que son proveedores del Estado. Y para los beneficiarios también. Y para las demás instituciones. O sea, supermercados que tengan que ver con venta y cobro a través de un Verifone. También para los dueños de tarjeta. No solamente superate, sino tarjeta normal de crédito y débito. Que no sean superate. Que sean de superate. Y que sean verde. O sea, todo lo que tenga que ver con tarjeta y cobro a través de Verifone. Le traemos unas informaciones importantes que todos tienen que conocer. Pero antes de continuar. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal. Pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido. Que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo. Sin lugar equivocando. Lo primero es que quiero que sepan que a las personas interesadas en hacer publicidad. El primero de octubre comenzamos con un especial de publicidad. Tanto político como además principalmente para la fuerza del pueblo político. Para cualquier otro tipo de negocio que venda productos o servicios. Ya sea tienda, colmado, venta de productos y cosas así. Así que ya ustedes saben. Por otro lado vamos con las informaciones. Miren por acá lo que les tenemos por acá. Esto es una alerta de la administradora de sus sitios sociales que hace un llamado. Dice. Hade te alerta para que no involucre en nuevas modalidades de fraude. O sea señores que hay una nueva modalidad de estafa. Dice. Dice recuerda denunciar a quienes te exijan dinero o intenten fotografiar, grabar tu verifón. Y mucho menos lo preste. Podrían vincularte a estafa electrónica. Oigan bien. Ahora bien. Vamos a leer. Esa es una información que estaba por acá en la plataforma de Hades. Ahora bien. Miren lo que dice por acá. Dice. Hades te informa. Dice. Atención. Comerciante. Dice. No preste tu verifón. Dice. No permita que le hagan fotos ni videos. Oigan bien. Manténlo siempre bajo tu observación. Evita la clonación y la estafa. Eso es principalmente para las personas que son vendedores. Que son propietarios de comercio. Pero oigan lo que les voy a decir. Hay una nueva modalidad de estafa. Baja adelante. Nosotros estaremos explicando. Cómo. Cómo funciona todo eso. Porque usted tiene que conocer esas informaciones. Ahora bien. No solamente. A los verifones. Y me quiero dirigir. A los beneficiarios del programa. Súperate. En todos los tipos de tarjetas. Miren. No permitan. Que nadie le tire fotografía a su tarjeta. No envíe fotos por whatsapp. Ni por ningún otro lado de su tarjeta. Porque de esa manera le pueden clonar su tarjeta. También le recuerdo. También le recuerdo. Cuando usted vaya a los comercios. Tenga cuidado. Esté siempre al pendiente. ¿Para qué? Para que no esté pendiente. Para que no le vayan a tirar fotos a su tarjeta. Porque con la fotografía fácilmente le pueden clonar la tarjeta. Para que sepan eso. Ahora bien. Ahora me quiero dirigir. Estas mismas informaciones. Va para todos los tipos de comercio. No solamente para lo que tengan que ver con la administradora de subsidios sociales. Si no para todos los comercios. Tiendas, supermercados, colmados, lo que sea. Que tengan acceso a cobrar con Verifone. Y también para la gente que usa tarjeta de crédito y débito. No permita que le tiren fotos a su tarjeta. De ningún tipo. Principalmente a la tarjeta de crédito y débito. No permitan que le tiren fotos a su tarjeta. Repito. ¿Por qué? Porque si aparece una persona que le interese clonar su tarjeta, señores. Con las fotografías y los datos pueden clonar su tarjeta. ¿Por qué la administradora de subsidios sociales emite esta información? Porque se han hecho otros descubrimientos que más adelante. Según avancen las informaciones, nosotros le estaremos pasando por aquí. Así que ya ustedes saben, también les quería recordar. Por ahí anda rodando un enlace de el Suben. Donde las personas se pueden verificar si son, si califican para ser beneficiarios. No si son beneficiarios o no. Si no para ver si califican para ser beneficiarios a través de esa plataforma. Esto es para los que no son beneficiarios. Y que le interese ser, se pueden verificar. Bien, yo no voy a dejar ese enlace por acá en estos momentos. Pero vamos a tratar, si hoy en la noche tratamos el tema más profundo. Porque estamos teniendo inconvenientes principalmente con algunas de las plataformas gubernamentales. Por mi IP, que no es porque mi internet no me lo provee en las compañías normales. Entonces tenemos una IP diferente a la de la República Dominicana. Y por eso no puedo entrar prácticamente a algunas plataformas de acá. Para que sepan eso. Entonces, es posible que ya en la noche les traigamos informaciones sobre ese tema y de otro. En caso de que pase algo, alguna información que entendamos que sea de emergencia. Nosotros se la estaremos pasando. Quiero que sepan también que nos enteramos. Que posiblemente dentro de 20 a 25 días, la ONU, oigan bien. Es posible que dentro de 20 o 25 días se armen corre a corre en el TIC. Porque la ONU es posible que esté entrando en el TIC. Y como ya no hay solución para los altianos. Es posible que la ONU venga con una decisión. Y un ejército a organizar al TIC. Organizar al TIC como lo hizo anteriormente. Para mi fue un placer. Chao, se le quiere mucho. Y nos vemos más tarde.